Estamos llamando al loco más pelotudo del mundo. Él es el más pelotudo del mundo. New York, con la coroa de New York. Haciendo la... La reacción mexicana. Ya se habla. Es jugador de béisbol después de la guerra. Después de los cuarenta años. ¿Está en el celular? Andá está en la mía. Mirá, pará, que estoy... ¿Qué te quedes? ¿Qué te quedes en la bolivía? No va a subir a short, tú ves. ¿Eh? No va a subir a short. Ya lo subí. Gonzalo como un cagato. Yo tengo una gorra de mi abuela también. ¿Qué era? No quiero que nos firmen, porque es famosa. Ahora vamos. ¿Cómo va a quedar Gonzalo con la carita? Oh, rapper. El Gonzalo es un rapero. Mirá, mirá, mirá. Oh, man. Ven aquí, ven aquí. Es 57, ven, miren. Es 57 acá. No ven, no ven. Es un rapero. Acá mi barque son todos raperos. Ah. Sí. 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 Sí.